¿Quieres participar en una competición de Day Trading de una forma completamente gratuita y optar a ser uno de los ganadores de los más de 2,9 millones de dólares en cuentas fondeadas que presenta esta edición de la World Series of Day Trading de otoño 2021? Pues quédate a ver este vídeo porque lo que te voy a contar te interesa y mucho. ¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, nuevos miembros del equipo de Trading Cero y sí, estoy aquí junto con Antoine que ahora lo escucharéis para contaros que ya están aquí la World Series, la competición de trading de acceso completamente gratuito en la que tú, tú, tú y tú podéis participar sin ningún tipo de coste que ha organizado Tradenet en otoño de este año 2021. Estad atentos porque vamos a contar en qué consisten, qué premios hay, qué tenéis que hacer para escribiros si queréis y ojo, para formar parte de nuestro equipo de Trading Cero, ya sabéis que tenemos un compromiso porque en las anteriores World Series, en la última edición, el Mendal Erenda, el murciano que soy yo, se quedó el puesto número 15. Ganó un programa Student con una cuenta fondeada de 80.000 dólares de Buying Power y mi programa Student lo sorteamos entre la comunidad de Trading Cero, entre los miembros del equipo de Trading Cero. Así que la opción de ganar que tenéis una cuenta fondeada también este año, en esta edición mejor dicho, es doble. Bien, atentos porque lo vamos a contar en este vídeo y también un importante descuento que hay para promocionar la World Series, no os lo perdáis. Vamos a dar la bienvenida a Antoine que aunque no lo veáis, está aquí. Hola, hola Antoine, ¿cómo estás? Hola, hola Pablo, hola, hola a todo el mundo, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, vamos a darle un poquito de caña, vamos a explicar en qué consisten este año las World Series. Hay algunos cambios con respecto a ediciones pasadas y bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Efectivamente, a Antoine os lo vais a ver porque ya es una persona mayor y no se ha fitado. Entonces como estáis en la fita, le he dicho, mira Antoine, mejor que no salga tu careto, mejor si eso ya sale el mío, que sigo siendo, pareciendo una persona joven y tal, y a ti te escuchamos solo. Así que bueno, Antoine va a estar solamente con vos, vais a ver mi pantalla y esta es la página de la World Series. Ojo, vamos a dejar el enlace para suscribiros en nuestro equipo de forma totalmente gratuita porque podéis participar todos gratuitos aquí abajo en la descripción del vídeo. Y la promoción para comprar un intro o un student si queréis, también aquí abajo lo vais a tener en la descripción de este vídeo en YouTube. A ver, Antoine, bienvenido, lo vuelvo a repetir, la World Series of Day Trading es esta página, este año solamente la han puesto en inglés. Hay cambios en las reglas y ahora lo vamos a ver. Que sepáis que esto es una competición de trading totalmente gratuita que organiza una escuela de trading que se llama Traenet. En esta competición podéis participar todas las personas que queráis, que no viváis en Estados Unidos, está excluido Estados Unidos porque no se pueden operar CFDs allí, como sabéis. Entonces, en la competición puede participar todas las personas del mundo menos los habitantes, los residentes en Estados Unidos, de una forma completamente gratuita. No va a costar ni un dólar participar. En la edición anterior participaron más de 8.000 traders de todo el mundo. La única condición que tenéis que cumplir es ser mayores de edad, evidentemente. Insisto, el enlace para escribiros lo tenéis justo aquí debajo en la descripción del vídeo. En la competición, si os inscribís, os van a enviar un email con el enlace de descarga de TF Evolution, que es la plataforma de trading que usamos para hacer la competición, y una cuenta demo, una cuenta de trading demo, para hacer la competición. Es decir, la competición solo se hace con TF Evolution, con trading de acciones americanas y con una cuenta demo que nos dan los organizadores. A partir de ahí competiremos durante 6 días y optaremos a terminar en el top de los que más capital hagan. Porque, ojo, que eso es uno de los cambios más importantes que ahora vamos a comentar con Antoine de esta edición. ¿Bien? ¿Ha quedado claro? Participación gratuita, menos en Estados Unidos, que no se puede, y ser mayor de edad. Son los únicos requisitos que tenéis que hacer. Vamos a hablar con Antoine para que nos cueste un poco las reglas. Vamos a hablar primero de las reglas y luego de los premios. Antoine, vamos a comentar las reglas de este año. Le acabo de dar a la parte de rules, esta es la web de la World Series of Day Trading, y estos son los términos y condiciones. Estamos en el punto número 1, que son las reglas. Así que Antoine, las puedes empezar a comentar cuando quieras. Si os parece, Pablo, indicar antes que el paso número 1 es inscribirse a las World Series. Aquí abajo tendréis un enlace de inscripción. Dejar vuestro nombre, abril, país y teléfono. Exacto. Importante, una vez os hayáis inscrito, recibiréis una llamada de Tradenet. Un asesor de habla hispana os llamará simplemente para confirmar vuestra identidad. Es importante que se coja esa llamada, porque esa llamada es lo que os dará la confirmación de que ya estáis inscritos en la competición. Y luego, a los pocos días, recibiréis un email para poder elegir uno de los equipos, que ahora luego entraremos para que podáis ver los equipos. Vamos a las reglas. Todos aquellos que hayáis participado en ediciones anteriores, que imagino que seréis varios de vosotros, decir que este año se han simplificado mucho las reglas en comparación con otras ediciones. Entonces, ¿este año cómo funciona? Pues al igual que otros años, se proporciona una cuenta demo de 240.000 dólares. La única regla real, clara, es que la competición son seis días de trading, va desde el 20 hasta el 27 de octubre. Son seis sesiones americanas. Y primera regla, hay que operar como mínimo cuatro de los seis días. Si hay tres días que no has operado, automáticamente quedas eliminado. ¿De acuerdo? Así que primera regla importante. Cuatro días de operativa. Perdona. Segunda regla. No se puede ir y perder más de 10.000 dólares. En el momento en el que el balance de tu cuenta pasa de los 240.000 dólares iniciales, lo bajas de 230.000 dólares, quedas eliminado. No tenemos ningún límite de pérdida diaria, como sí que hemos tenido en otras ediciones, que no se podía perder más de 4.000 dólares. No. Ahí esta vez es una pérdida global. Máximo pérdida permitida, 10.000 dólares. Mientras no pierdas eso, sigues vivo en la competición. Y una última regla es que no se pueden tener comportamientos que no se correspondan con Fairplay. Es decir, pues por ejemplo, tratar de hacer alguna trampa de inscribirse con dos usuarios para ir y tener más chances. O con una cuenta haces un largo, con otra haces un corto y la que mejor te vaya, pues es la que funciona. No está permitido, ¿vale? Al igual que hay otro tipo de comportamientos que no se correspondan con el Fairplay. Punto. Son las únicas reglas que tenemos este año. Acordaros que el año pasado y en otras ediciones teníamos la regla, por ejemplo... Del límite de pérdida diaria. O sea, lo han simplificado. Las reglas son lo que acaba de decir Antoine. Es tan sencillo como que tú vas, operas todo lo que quieras durante al menos 4 días. Que esto es importante de los 6 que dura la competición. Ya repetiremos los días y toda la información detallada la tendréis aquí abajo en la descripción del vídeo. Para que sepáis en qué momento os podéis inscribir y cuándo empieza. Y cuándo termina la competición, ¿vale? Eso estará aquí abajo en la descripción del vídeo. Entonces, el año pasado era la puntuación... Teníamos un límite de pérdida diaria. Luego un límite de pérdida global de toda la cuenta. Y luego, según por puntos, había una tabla clasificatoria. Todo eso lo han simplificado. Entonces, ahora todos competimos. Al menos tenemos que operar 4 días. Y podemos operar lo que nos dé la gana. Podemos perder en un día hasta un max de lo que queramos. En la única condición es que nunca bajes tu cuenta de 230.000 dólares. En el momento que eso ocurra, estarás totalmente descalificado. Ojo, porque si hubiera algún cambio en las reglas, nosotros antes de la competición haremos un vídeo y os lo diremos. Estad atentos a nuestro canal, a este E3 y en Cero, en YouTube. Y también a nuestros directos diarios que hacemos en Twitch. Tenéis nuestro canal de Twitch aquí abajo, de 9 a 11 de la mañana a la local de Nueva York. Ahí comentaremos las posibles novedades o cambios que Traanet ponga durante el periodo de inscripción. Pero de momento, estas son las reglas. Antoine, vamos a ver el punto 2. Cosas que necesitas saber. En primer lugar, no se pueden operar desde algunos países. Creo que son 18 países, pero bueno, básicamente el país desde el que no te puedes inscribir o participar es desde los Estados Unidos. El resto de países convencionales, todos los países hispanos, de acuerdo, sí podemos ir y participar sin problema. Exacto. ¿Vale? Luego, tema del registro. El registro, la inscripción a las bolseries, arranca hoy, día 22 de septiembre del 2021, y finaliza el 15 de octubre. Es decir, desde hoy hasta el 15 de octubre tenéis tiempo para inscribiros. Os sugiero que no lo dejéis para el último día porque hay plazas limitadas. ¿Vale? Hay miles y miles de participantes y cada año son más los participantes con respecto a las ediciones pasadas. Así que os sugiero que no lo dejéis para el último día, sino que cuanto antes os podéis inscribir, mejor. Exacto. ¿Vale? Y básicamente es que es mucho más sencillo que el año pasado. Luego, por ejemplo, el sistema de clasificación, el año pasado, para los que participarais o en la edición pasada, recordad que era por un sistema de puntos en función de la clasificación diaria, este año se elimina completamente eso. Este año gana el que más dinero haga. Efectivamente. El segundo es el segundo que más dinero haga, el tercero que más dinero haga, etcétera, etcétera. Exacto. Se llevan premios, ¿de acuerdo? Los 40 primeros clasificados al término del último día. Os recuerdo que la competición arranca el miércoles 20 y finaliza el día 27. ¿Vale? Arranca un miércoles y acaba un miércoles. Exacto. Y los premios, los premios, si os vais a ir a la pestaña de Price, vais a ver los premios, ¿vale? Los premios, básicamente, si queréis, os lo digo yo. Para el top 3, ganan los premios los 40 primeros, ¿eh? Yo el año pasado me quedé el puesto 15. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que la cosa se pone seria. Los tres primeros se llevan, el primero, un acceso a una cuenta fondeada, un programa pro de Traenet, de 240.000 dólares. Y un voucher, un bono, por si luego quieres comprar otro paquete o gastarlo en formación en Traenet. O hacer upgrade o hacer lo que quieras comprar, es de 6.000 dólares. De 6.000 dólares. El segundo, el top 2, una cuenta de 240.000 dólares y un voucher de 3.000 dólares. Y el número 3, una cuenta de 240.000 dólares. ¿Bien? Eso por un lado. Y para el resto de los 40, esto es lo que hemos comentado antes, el top 3, ¿vale? Y luego, del puesto número 4 al 10, un acceso a una cuenta fondeada de 160.000 dólares, que es un programa Expert. Del 11 al 20, aquí me quedé yo el año pasado, una cuenta fondeada de 80.000 dólares, que es un programa Student. Y del 21 al 40, un programa, un acceso a una cuenta fondeada de 14.000 dólares de Buying Power. Que esto es un programa intro. Estos son los premios para los 40 primeros. Yo el año pasado me quedé aquí. Y os recuerdo que si yo vuelvo a ganar, da igual el paquete que sea, lo sortearemos entre todos los miembros del equipo de 3 y 0, ¿vale? Así que os invito a que os suscribáis a nuestro equipo. Traéis el enlace justo aquí debajo. Para escribiros en nuestro equipo, lo único que tenéis que hacer, si queréis, es hacer clic en el enlace de aquí abajo. Pero bueno, que sepáis que en la pestaña de Mentor and Teams aparecerá mi careto, que es este, Pablo Martínez. Le dais ahí, Pablo Martínez, aunque seamos Dani, José, Antoine y yo. Y aquí dice Join WST, ¿vale? Pues ponéis vuestro nombre, vuestro email, vuestro país y teléfono para que os llamen. Aceptáis el check, le dais a Print Now y esperáis. Alguien detrás de Neto os va a llamar, ¿bien? Insistimos, la participación es gratuita. El comercial os preguntará si sois vosotros, quién soy, para confirmar los datos. Pero no tenéis que comprar nada, si no queréis. Si queréis comprar algo, lo compráis. Si queréis comprar algo, y os voy a decir por qué. Porque acaban de lanzar una promoción fantástica, aprovechando el lanzamiento de la World Series, que esto lo hacen siempre. Y esta es la web donde lo vais a ver. Han hecho un descuento fantástico en todos los programas formativos de Traenet. Y ojo, válido hasta el 30 de septiembre. Tenéis 8 días, desde hoy, 22 de septiembre, al 30 de septiembre, para aprovechar algunas de estas características. Y vienen a decir, Antoine, si las quieres comentar tú, los descuentos. Yo estoy viendo aquí la página de los descuentos, que dice que puedes comprar un paquete intro por 333 pavos, tío. Y no solo eso, lo importante, bueno, ese es el precio más bajo, es el descuento más grande que han hecho en todo el año. Pero algo muy importante para todos aquellos que adquieran un producto, es que supongamos que te compras un paquete intro por 333 dólares. Si en las World Series clasificas entre los 40 primeros, supongamos que quedas el número 18, te correspondería un paquete student. Por el hecho de haber comprado entre el 22 y el 30 de septiembre un paquete intro, te darían el siguiente paquete superior. Es decir, en lugar del paquete student, te llevarías el paquete expert, el de la cuenta de 160.000 dólares. Si has quedado en el puesto 37 y te corresponde como premio un paquete intro, el hecho de haber adquirido un paquete intro en esta promoción, te darían como premio no el paquete intro, sino un paquete student. Y eso es una de las características también de esta promoción. No solo el precio, sino que subes al siguiente premio superior. ¿De acuerdo? Eso es una pasada. En el caso de que hubiera algún cambio respecto a esto, también os lo diremos. Pero en principio, esta es la promoción. Y si queréis, lo único que tenéis que hacer es, esta es la página de la promoción. Os voy a dejar el enlace justo aquí debajo y también en nuestra web, en el punto 4 de la web de 30.com lo vais a tener. Voy a dejar este enlace tal cual. Lo único que tenéis que hacer es veniros aquí abajo, rellenar este formulario. O por ejemplo, arriba, donde dice comprar ahora. Si le dais a comprar ahora, directamente pasáis a la compra. Yo creo que lo mejor es que vengáis aquí abajo, completéis este formulario, pongáis vuestro teléfono correcto y le dais a unirse ahora. Y alguien detrás de neto os va a llamar y entonces le preguntáis, oye, y si yo compro ahora un programa intro, esto es solamente para las primeras compras. Creo, ¿no Antoine? Solamente para las primeras compras. Para las primeras compras. Claro, si tú eres nuevo... Es que, no, no, el descuento, no, no, no. Primerazo, segundas compras, da igual que ya hayas tenido en el pasado un paquete intro. Si tú compras un producto en esta promoción, automáticamente vas a subir de premio en el caso de que te toque premio que clasifiques entre los 40 primeros. Está de puta madre. No es solo para clientes nuevos. Bueno, pues que sepáis, pues está genial. Antoine, gracias por la aclaración. Que sepáis que toda la información de este enlace lo tenéis aquí abajo. Hacéis clic, os venís abajo del todo en la página y completáis este formulario. Y cuando os llamen, confirmáis todo esto con vuestro asesor. No vaya a ser que Traenet haya cambiado algo, pero confirmáis esto. Oye, me quiero comprar un intro, pero si yo gano luego, si yo gano otro intro en la competición, en lugar del intro me dais el student, ¿no? Y te dirán, sí, oye, me compro un intro y si gano un student en la competición, me dais el siguiente, me dais un expert o me quedo con el student. No, no, te damos un expert. Todo esto se lo podéis consultar a la persona que os llame de Traenet cuando completéis este formulario y le dais a unirse ahora. Poned vuestros datos correctos porque esto es importante. Insisto, dos cosas importantes. Las World Series ya están aquí. Toda la info aquí abajo en la descripción del vídeo. Y la forma de inscribirse. Vais a tener el enlace aquí debajo también, pero aquí en la web directamente lo podéis hacer con Mentors & Team. Os venís aquí a mi careto de Pablo Martínez Trading 0. Y desde aquí os podéis suscribir a nuestro equipo. Aquí, ¿por qué? Pues porque vais a hacer trading con nosotros todos los días durante la competición en directo. Y porque si yo gano uno de los premios va a ser sorteado entre los miembros de la comunidad, tanto del equipo como de la comunidad de Trading 0. Así que os invito a que os suscribáis a nuestro equipo aquí de la World Series. Cosa número uno. Y cosa número dos. La promoción desde hoy, 22 de septiembre, hasta el 30 de septiembre de este 2021, de los paquetes intros a 333 y los estudian a 2190. Si compráis uno de estos, ya sabéis que si ganáis uno de los premios en la World Series, os van a subir al siguiente paquete. ¿Qué tenéis que hacer? O bien lo compráis ya, o bien yo os sugiero que completéis este formulario de aquí, ¿vale? Le deis a unirse ahora con vuestros datos correctos y aquí te traen estos llamados. Le preguntáis todo y finalmente lo hacéis. Y ojo, porque además si lo compráis ahora, recordad que tenéis una hora de tutoría gratis con Dani, con José, con Antuano o conmigo. Podéis elegir con quién lo... 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 queréis esa hora de tutoría. Esa es una promoción nuestra para todos los que hayáis comprado en septiembre. ¿Bien? Todos los que hayáis comprado en septiembre con esta promoción. O antes, antes del 22, desde ayer hasta el día 1. Me escribís un correo a Pablo, arroba trading0. Y me decís, Pablo, he comprado un paquete intro con la promoción de la World Series o entre el día 1 y el día 21 de septiembre. Todos los que hayáis comprado en mes de septiembre. Quiero el acceso a 12 vídeos, porque os vamos a dar el acceso a 12 vídeos en los que Dani y José Actuano explican los tres pilares fundamentales del trading. Cómo gestionar el capital y el riesgo de una cuenta de trading. Cómo ver el precio del volumen. Y cómo usar el psicotrading para gestionar correctamente una sesión de trading. Eso es lo que se explica en esos 12 vídeos que están muy, muy bien. Y además, os vamos, te voy a preguntar, ¿con quién quieres esa hora de tutoría? Con Dani, con José, con Antonio, conmigo. Una hora de tutoría en privado, 1 a 1 por Skype. Si lo compráis del 1 al 30 de septiembre, durante todo este mes de septiembre, me escribís un correo a Pablo, arroba trading0.com. Y tendréis acceso a esos 12 vídeos y a esa hora de tutoría privada, 1 a 1 por Skype, con Dani, con José, con Antonio, conmigo. Traders, espero que os suscribáis, que os inscribáis, mejor dicho, a la World Series, a nuestro equipo. Y ojalá alguno de vosotros aproveche esta promoción que ha lanzado Traenet a partir de hoy. Insisto, toda la información la tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo de este vídeo de YouTube. Antoine, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más? A ti y a todos. Nada, simplemente que lo que tú has dicho, empujar y sugerir que todo el mundo se apunte, por lo que tú has dicho. Es gratis, no hay nada que perder y encima es divertido. Así que nos vemos en las Bull Series. Efectivamente, Antoine. Esto es importante, es divertido. El año pasado nos lo pasamos genial, compitiendo todos juntos en directo durante los días de la competición. Y como os digo, gané un programa Student que sorteamos. Así que si formas parte de nuestro equipo, os aseguro que quizás, quizás, si yo gano un premio, o sea, quizás no, si yo gano un premio lo voy a sortear y quizás ese premio puede ser para ti, para ti o para ti. Así que, bueno, traders, quería comentar algo importante. Ojo, cuidado, que ese sorteo tendrá unas peculiaridades, como ya tuvimos el año pasado, para que no haya lugar a dudas. Una de las peculiaridades importantes es que si yo gano un premio y lo sorteo, que sepáis que la persona que reciba el premio no puede tener una cuenta fondeada activa. Eso es importante, ese es el requisito más importante y evidentemente tiene que vivir en uno de los países que básicamente son todos menos Estados Unidos, ¿vale? En los que se pueda operar con eso, ¿vale? Os lo digo porque, y tiene que ser mayor de edad, porque si no, no se podría. Son los tres requisitos fundamentales. Ser mayor de edad, no residen en Estados Unidos y no tener ningún programa, ninguna cuenta fondeada activa contra Enet. Son los requisitos para que si yo gano un premio lo pueda sortear. Aunque de esto haremos otro vídeo, de momento quedaros solamente con el mensaje de que si yo gano un premio en las World Series los vamos a sortear entre la comunidad de Trading Cero. Y puede ser para ti, para ti o para ti. Traders, muchas gracias por este vídeo. Espero que os haya gustado. Repito toda la información justo aquí debajo, en la descripción del vídeo. Ya están aquí las World Series of Day Trading de otoño 2021. Vamos a darlo todo y vamos a por alguno de los premios de esos de más de 2,9 millones de dólares que han puesto Trader de encima de la mesa en premios en cuentas fondeadas. Un abrazo muy fuerte, Traders. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao!